Sonidos de la noche Ya me ha despertado Ya me ha despertado el bicho, el becharraco ese Buenos días, he pasado bastante buena noche La verdad que el underblanket que va por debajo de la hamaca me ha protegido mucho del frío y tal Qué pereza me da levantarme con lo bien que se está aquí dentro La verdad que la hamaca se está de cine Está el cielo despejado, alguna nube, pero nada Pero sí que me sería la pena colocar un, aunque sea un pequeño toldo El poncho tar, por ejemplo Para evitar cuando cae el relente de madrugada y tal Y la mosquitera, parece que no, pero la abres y sacas la mano y ¡ostras! frío, eh Parece que no, pero protege un poco En medio de un bosque, un oscuro bosque Buah, qué frío, se está mejor aquí dentro Pero bueno, ahora ya enseguida me pongo con la bici y ya me caliento Muy bien el underblanket No he notado nada de frío por abajo ni viento ni nada Muy bien Bueno, así queda el underblanket comprimido en la bolsa Más o menos como si fuera un saco de dormir Y el saco ya veis, 600 gramos, 14 grados de confort Bueno, ya tengo esto casi desmontado Y voilà, hamaca lista Y ahí al fondo, es donde he dormido Pues ahí al fondo Guau, eso sí que es eficiencia, mirad esa granja con todo el tejado del cobertizo ese de placas solares Aquí está el Danubio He dormido a un par de kilómetros del Danubio El Danubio, a 130 kilómetros de Munich Está más cerca desde Avensberg Que la otra microaventura que fui hasta Deggensdorf Me costó dos días, esta vez en un día Y ahora os voy a enseñar un castillo romano, señores Aquí se llama Abusina Anoche ya intenté enseñarlo, pero ya estaba muy oscuro Pues aquí, a orillas del Danubio Está el castillo este romano Que pertenece, bueno, que es del patrimonio de la humanidad, del UNESCO Supongo que será gratis entrar Voy a grabar imágenes con la Action Camp Del castillo por dentro Bueno, lo que queda de este asentamiento romano Fijaos que el Danubio está ahí cerca, detrás de esos arbustos Cuidado, aquí hay un romano vigilando Salve, salve Aquí parte de la muralla Porque ahí está la puerta principal Estamos aquí, puerta principal Ahí está la residencia del comandante Que lleva allá Se activó el sonido ahí, qué susto La puerta esta y fijaos que está al lado del Danubio Eso es el Danubio Estas eran las fronteras romanas Aquí viene Aquí viene Aquí viene La puerta esta y fijaos que está al lado del Danubio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caray, esto parece una peineta como la de las falleras de Valencia. Fijaos que esta zona próxima al castillo romano está lleno de rutas. Mira el camino de los peregrinos. Ahora nos hallamos en Avensberg. Es un pequeño pueblo situado junto al río Avens, que es un afluente del río Danubio. El pueblo contiene un bonito casco antiguo restaurado tras la Segunda Guerra Mundial y está rodeado por unas murallas de la época medieval. Avensberg se halla en la comarca de Hallertau, que es la principal y la más importante zona de plantación del lúpulo del mundo. Avensberg destaca también por la plantación de espárragos y tiene un importante balneario, que antiguamente servía para curar el reuma y la gota debido a sus aguas sulfurosas, aunque hoy en día no se utilizan esas aguas para tales fines. Vais a ver una cosa que vais a flipar, ya veréis. Nos aproximamos a la extraña y curiosa torre artística de Kuhlbauer, situada en la cervecería del mismo nombre. Esta fábrica de cerveza se fundó en el año 1300 y su especialidad es la cerveza de trigo. Dentro del recinto de la fábrica y situado en su viagarten podemos observar esta extraña torre, planificada por el artista Friedrich Hunderwasser, lo que pasa que murió durante el proyecto de planificación entonces la obra pasó a manos del artista Peter Pelikan. La torre es un homenaje a la cerveza bávara. La torre es un homenaje a la cerveza, lo que pasa que murió durante toda esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia, un búnker! Está cerrado. Tiene candado. Este tiene candado. Ahí va ese tractor a recoger lúpulos. Mirad, el lúpulo también se puede mezclar con frutas y tal. Y luego en la medicina para hacer antibióticos. Tiene buena pinta, ¿eh? La hamburguesita con su salsita. Este es el río Amper. Esta ruta, cuatro ríos. El Isar, el Amper, el Avens... Estoy andando... Ahora el trayecto es casi plano, pero estoy andando empujando la bici porque... Tengo un dolor debajo de los... Ha perdido, ha amodillado el culot. Y... Se me está clavando el sillín en ciertas partes. Y luego en cierta partes. La revedad de la semilla. No tengo un problema. No tengo que haber. Es... Se me está clavando el agua. Y la de la muerte. Gracias por ver el video.